¿Cuántas veces yo me he arrepentido por no hacer suficiente por ti? Pero por fin me di cuenta, tu estilo es de esos que te hacen sufrir Si tú quieres dale, dale, sigue el juego, dale, dale, ya me gustó Malo, malo, voy a ser yo Podía ser yo Ya no me importa, que te enamores, ya no doy flores, porque el bueno siempre acaba mal Ser caballero, no me interesa, no hago promesas, porque el bueno siempre acaba mal Aunque no fuiste bueno conmigo, la verdad te estoy agradecido Que felicito que viene tu voz Yo no me importa